Música Llegó el verano calienta el sol La calle besó de desesperación Llegó el verano calienta el sol La calle besó de desesperación Llegó mi toalla y mi quita sol Y bajó pa' la playa pa' la lucha por sol Llegó mi toalla y mi quita sol Y bajó pa' la playa pa' la lucha por sol Llegó el verano calienta el sol Llegó el verano calienta el sol Toda la gente a la playa a gozar Fiesta en el baile Y en la ciudad Baila este cumbre que me va a gustar Con mis amigos Llegó el verano calienta el sol 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 Fiesta en el baile Y en la ciudad Baila este cumbre que me va a gustar Llegó el verano calienta el sol 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 ¡Suscríbete!